Bienvenidos pa' la calle Mixtape Baby, Los Metálicos Yo tengo una gata que me gusta, media masoquita y le gusta su letra Me toquismo Te ves cuando ella bebe, pero cuando se pica ella le gusta fumar Me toquismo Yo tengo una gata que me gusta, media masoquita y le gusta su letra Me toquismo Te ves cuando ella bebe, pero cuando se pica ella le gusta fumar Yo tengo una gata que le encanta como le busca, como cabecea humida sin pregunta Ella di que no sale, di que ella no le gusta, cuando se enfrenta a Philly, afrenta como lo busca ¿Dónde están los bellacos, están los bellacos, todos los hibos pucas en la disco fumando Tienen los bouncers, los rajamos, fuera de la disco te cogemos y te te amo Ain't no laugh, cuando los pocos on the track, ni que ya tu sabe que masacre música Sign Baby, Los Metálicos más, Gatti Gapis Se le note la cara que le gusta cambiar, ven conmigo que yo soy un bicho de música Soy el mejor al que no le guste y arranque palca, aquí todas quieren bailar con papi palca Tú sabes que yo soy mamita, el de la pauta, el que pone carreras musicales en pausa Ven avanza, que se te acaba la salsa, ven con tu nene hostia que siempre te cansa Hay sueños mojados, tengo contigo, me levanto mojado hasta el ombligo Pensando en ti, dándote castigo, pensando en ti, por las noches me fatigo Pensando en ti, ya no se ni que creer, porque pensando en ti, solo pienso en placer Hay muchos cantantes en este party para ver, pero a ultimas horas alguien vas a escoger Soy yo mira con el que no se atras, esto depende cuando si me tocas, se te pongo bellata Hay que estar ready pa' quitar, prendo pa' ca' y sonido, estoy pendiente a ver que no tengo la espalda Seguimos en el underground, activa tu ritmo pesado Una vez que suena el miro, tendrán un topo sudado Yeah, yeah, resisten las casualidades Oh, 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 demuestra bien tus cualidades Enséñame como es que esa cintura se parte Revela lo que dicen que es mi flow, tomarte, aparte Carriendo ahí es que tienes el arte Ahí si me sientas solo, deja casarte Besarte, tocarte, por siempre amarte Mentira, eso lo dije pa' ganarte Bajando al suelo, es que te pillo Bajando al suelo, pasando cepillo Seguimos en el underground, activa tu ritmo pesado Una vez que suena el miro, tendrán un cuerpo sudado Yeah, yeah, resisten las casualidades Oh, oh, demuestra bien tus cualidades Ella es una gata que le gusta bien duro, que le gusta hacerlo sin disimulo Que si te cojo en lo oscuro y te duerme rompe el tubo, eso te lo juro, te aseguro Que ella busca algo, algo que la ponga a bailotear Quiere algo, que la sote y le den duro por detrás Quiere algo, y yo se lo voy a dar No la pongo al día, conmigo va a terminar Ella le gusta, sabe que vamos pa' la acción Pero no se asusta, me pide bien duro por detrás La busca un hombre que la haga temblar Esta loca con Lennon por nadie pregunta Ni a ella le gusta mi flow, le fascina mi flow A esa gata Lennon se la ponte y la punta Yo se la voy a poner en donde no le da En solación, penetración, a ella le gustan los hardcore Tengo un millón de dólares en el banco Tengo un millón de ropa en el armario Tengo un millón de teléfonos en mi diario Yo no di lo que tengo porque esto se compara Tengo una gata, tengo dos gatas, tengo tres gatas Esto me tiene mil locuras cuando se arrebatan Dos pasan con quichan la otra, la cara, la vela Son una experta cuando de sexo se trata Diga ya no creen novela, somos de lo que pasa Rela, cuánto dirás por el comer suena Y aquí tenerla y ponerla en un millón de exposiciones Hacerla con mis canciones, traerme tus malas intenciones Para invertirla en esa acción A vos, a ella que le gusta darle hasta abajo Soy yenderlo, tu amante, pero no va a ser en vano Cada vez que te vea, me estoy ayudándole hasta abajo Hasta abajo y por tanto te relajo Gracias a salas, dale pa' ella, trámalo sin tus panas Que voy a ganarte a la buena o a la mala Esto es pa' la puertorriqueña y para la dominicana Departir de todo, saludo y sus panas Yo tengo una gata que me gusta Media masoquista y le gusta por letras Te ves cuando ella bebe Pero cuando se pica ella le gusta fumar Yo tengo una gata que me gusta Media masoquista y le gusta por letras Te ves cuando ella bebe Pero cuando se pica ella le gusta fumar Lo que es la raquera prueba a mi no No me veas pasar, salgase de mi camino La pista yo la domino, lo intermino Yo camino como un piquete cabrón Un blon, blon en la oreja Un tipo que no se deja, mamá Me gusta como se te ve tu tela Tú te a pie, porque te pela Me gusta como se te ve tu tela Como mamá, 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 mamá Tú te ves Me gusta como mamá, mamá, mamá Tú te ves Me gusta como mamá, mamá, mamá Tú te ves Pómez que te cae y cae con la cualquiera pero a mí no Cuando tú me vas a pasar, salte mi camino Tú eres masoquista, la pista, más de uno Mi gata es una noisy shorty, black toy shorty F*** nene bueno, lo va va boy shorty Dame blon, dame ron, cosí son shorty Dame hip hop, dame reggaeton shorty En la cama un animal, súper sensual shorty Puertorriqueña, ori shorty Reddy back twall, voy a toa, do to quiet shorty Lo mío es bajar el agua caliente, fumar shorty Voy a bregar bien hasta que me falle shorty F*** la poli, calle shorty Street thinking, forty drinking shorty Le busco una amiga a tu amigo, una bling shorty Big titty, big booty, type pussy shorty Rikki, wiki shorty Una no le empiece que yo lo acabo shorty Black mama, ella es una llavo shorty Me llama Zion, que tiene pa' de sucias rubias Como conejita, playboy Llegó al lugar, tiene mochila de astucia Saco lo que le gusta y un poquito le doy Esto se han infieles Hoy nadie se quiere, quiere verse lindo Hoy no se puede, esto se presta para envolverse Esto se llama comprometerte Tengo juguete, plástico, masoquita de látigo Tengo lo básico, lo que me hace clásico Le doy dos cachas, cachas Y aquí voy el chofele automático Le digo cositas, cositas que vuelva, que vuelva, sumete, sumete Me llama, me llama, su cuerpo, su cuerpo, perfecto, perfecto El momento, el momento la lleva, la lleva el deseo El deseo que tiene, que tiene la mierda La dieta se quita, se quita con esto Con esto se juega, se juega Mi nena, mi nena lo pone, lo pone, lo mueve Lo mueve, candela, candela, se enciende Se enciende Cuando se prende, me meto caliente Me pegó el yente Te aceré algo, este Hoy como hablo patra, relax y bien patra Me toco la espalda, bien duro por detrás Que se reviente como metra Uno, dos, tres, siente como penetra Me empezó el bellaqueo y yo loco por tarde Hay un par de gemas y ya comencé el gardeo Me gusta pero tiene novio y el tipo es feo Lo miro y me mira, ella entendió el nebuleo Me encarga su físico, su abdomen atlético Tú y yo tenemos química y yo que soy científico Me parece magnífico poder tocar Tengo un lugar específico Si me hicieras y me atrevieras Con la luz encendida para que vieras Si me pidieras que yo te viera Yo lograría que esta noche tú conmigo te vinieras El sur, penetración, devoración Demasiada muchación Me encanta la canción Se forma la explosión Aquí llegó la invasión Sion denuncia al león Deja que llevar por mi Que esto es presión Ataco, ataco La cojo en la pista y la mato Soy el más que se destaca en esto Yo soy el más sato Ella es una diabólica Ella es una exorcista Ella es media satánica Yo le tengo miedo Tengo una gata, tengo dos gatas, tengo tres gatas, tengo muchas gatas Pero esta gata, entre todas las gatas es la que me atrapa Yo tengo una gata, tengo dos gatas, tengo tres gatas, tengo muchas gatas Pero esta gata, entre todas las gatas es la que me atrapa Yo tengo una gata que me gusta, media masoquista y le gusta por letras Te ves cuando ella bebe, pero cuando se pica ella le gusta fumar Yo tengo una gata que me gusta, media masoquista y le gusta por letras Te ves cuando ella bebe, pero cuando se pica ella le gusta fumar Los metálicos, vaya que comete Tú sabes, esto es para la calle Mixtape Un junte histórico, mayor que todos De la GZ, Arca Austin de Maravich D.Y. El Pimpu, la Lexis Angel Toast Tú sabes papi, estamos esperando en la carretera Jomo, Y-O-M-O, Javi-A, El Gato Javi-A, Plan B Tú sabes, Chencho y Marty, Franco el Gorila Ya viene el incomparable, el león del área azul Lenox, la hoja cómica, y este es su servidor Zion Baby Yeah, yeah Z, L, N Company, Co-Sisters Baby Yeah, yeah Gracias.